Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí Jacobo y bueno, bueno, estamos por aquí en el test server, estamos con Thor y vamos a contar un poquito el campeón, ¿no? Que me ha parecido como lo veo y esas cosas y sinceramente no tengo ni idea. A ver, a ver, a ver, a ver, ahora os cuento un poquito lo que he estado haciendo y bueno, me he marcado un par de coneadas y por eso no tengo del todo claro el valor que tiene o hace mucho que no testeo comparando con otros campeones, así que vamos a testear un poco ahora también comparándolo con algún otro campeón y así nos hacemos un poco una idea. A ver, yo creo que va bastante bien, nos han dado la blessing 5 de él y tiene 7600 de ataque, 360 de daño crítico con el despiadado que ignora, 35 de defensa. Luego maestrías, pues en principio no me complica mucho la vida, rojas más para PvE y verdes, pues si tiran una contra o lo que sea, pues bienvenido sea, ¿no? Bueno, le he puesto esta blessing más que nada porque lo he probado en la Hydra, el martillo sería mejor a partir del 6, ahora vamos a probar alguna cosa con el martillo más en PvE, pero aún incluso con esta bendición me ha sorprendido muchísimo el daño que es capaz de hacer. Lo dicho, no sé si es porque hace mucho que no comparo y a lo mejor hay campeones que pueden hacer lo mismo, pero ni yo soy consciente de ello. Y esas cosas, bueno, recordemos un poco lo que hace, a priori no me gustaba mucho el campeón, a priori, porque, a ver, es interesante por lo que puede ser el contenido PvE, pero es que sobre todo le veo mucho contenido PvE, ¿no? No tiene nada, yo creo que pueda de sacar en arenas, no lo he probado en arenas, sino ahora le damos alguna arena, pero tengo, no sé cómo tengo la cuenta, tiene que estar todo descon... Vamos, tiene que estar hecho un desastre todo, no sé, desequipadísimo. Pero bueno, lo del aturdir, sí que es bastante interesante y claro, lo del punto del contador de trueno, lo de que pueda subir el daño hasta el 30, entiendo que es aquí donde se dispara el daño y donde ha habido veces que ha hecho números muy locos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que ni siquiera tenemos un contador de paraverlo, que bueno, tampoco es que sirva mucho porque tiraremos la vida y ya está. Bueno, tiene mucho más misterio, ¿no? Luego tenía, que esto es interesante sobre todas las últimas pruebas que he hecho, porque como se aumenta ataque y daño crítico sin depender de nada, pues ayuda bastante. La pasiva no necesitaba puntería y reducía velocidad. Luego esto bloqueaba daño inmortal y hacía hasta un 100% más de daño y el básico controla un poquito lo que es la barra de turno, ¿no? Bueno, entonces bueno, de priori os voy a poner el trueno hecho en la hidra, ¿vale? Y llevo como dos o tres horas dándole a la hidra y claro, me he marcado la coneada porque no me he dado cuenta. Pues es que lo primero es que el test server llevan sin actualizarlo como dos meses por menos. Por ejemplo, esta compo que al final, bueno, esta es la primera que he estado testeando y no he conseguido que funcione de ninguna manera. Por ejemplo, yo creo que Padraic iría muy bien en esta compo porque ya que él mete bajar velocidad podría funcionar bastante bien. Que le tengo, pero no en el test server, por lo que os he dicho, porque llevan dos meses sin actualizarnos con nuestras cuentas. Simplemente nos van metiendo las cosas nuevas, pero no nos actualizan con lo que es la cuenta que tenemos de siempre. Entonces vamos con lo que teníamos hace dos meses. Esta es la compo que yo sé usar en la hidra, ¿vale? Quitando a Thor obviamente por mi cage. Y con esta compo hacen bastante que no hago la hidra en pesadilla porque uso otra compo. Pero la semana pasada en brutal saqué un billón seiscientos y la última vez que le di hace un par de meses saqué un billón doscientos. Para que os hagáis una idea, ¿vale? De lo que es esta compo con lo que da, vamos, a compo que yo uso en lo que viene siendo el servidor normal. Vale, bueno, aquí como veis no tiene bendición. He querido probar por curiosidad lo primero. ¿Qué tal es lo que viene siendo el Thor sin Blessing? Y efectivamente se nota un montón. Fijaros lo que es el daño, ¿vale? Esta es la habilidad, el A2. Que claro, como veis, pues aquí habrá pegado el primer martillo que ha pegado doscientos cinco. Y a partir de aquí va escalando un poco más el daño que termina haciendo cuatrocientos treinta y cinco. Pero se nota mucho el tema de la bendición porque se pierde una barbaridad de daño, ¿vale? Aún así los números están bastante bien. Aquí casi todas tienen debilitar excepto esta. Y todas tienen bajar defensa. Así que bueno, quedaros un poquito con los números. Doscientos, cuatrocientos, treinta y cinco. Por aquí hay otro... Por aquí ahora ha habido otro intento y aquí sí que ha pegado muchísimo menos. Entonces es un poco la cosa, ¿no? Hay veces que sí que ha pegado un poco más. Hay veces que ha pegado un poco menos. Aquí no sé si ya ha pegado. Creo que aquí ya había pegado. Ahí me lo he perdido. A ver, ¿dónde está aquí el golpe? Estará aquí. Mira, aquí ha pegado más de hecho. No menos, más. Doscientos cincuenta, quinientos. Pero bueno, os hacéis una idea, ¿no? Dos cincuenta y el último hit quinientos. Dos, ¿vale? Esto era sin blessing, ya os digo. Para que veáis un poquito he dicho... Vamos a ver cuánto pega siendo que viene siendo la blessing, ¿no? Claro, lo que os estaba diciendo es que al final he tenido que cambiar la compo. Aquí esta es la última compo que he usado. Porque, hombre, no he jugado la Hydra en manual. Lo podríamos haber mejorado bastante. Pero sí que jugando Danauto me ha costado muchísimo empezar. Y claro, cuando he terminado el rol me he dado cuenta que Harima tiene polimorfia. Y esto yo no sé cuándo lo cambié. Pero claro, la tengo con martillo. Porque la llevo usando una temporada con la Hydra. La verdad es que la podía haber quitado y podía haber metido a mi cage. Y por eso me ha costado tanto arrancar y matar a las cabezas. Esto, obviamente, pues he bastante amado. Porque tardamos mucho más en arrancar, en matar a las cabezas. Y claro, yo cuando estaba haciendo esto digo, ¿por qué pego tan poco? Me estaba costando mucho matar a las cabezas. Y yo normalmente las mato siempre de inicio muy fácil. Estaba pensando, ¿será porque no tengo la carga de mi cage? Pero he probado a mi cage y tampoco pasaba. Y seguramente por la bendición de Harima. Al final he tenido que quitar mi chinaki y he metido a Hugo. Porque esta cabeza, al final esta rotación ha sido muy difícil para la compo que yo suelo jugar. Porque Harima no provoca aquí, le cuesta mucho. Esta no estaba metiendo ni con mi cage quitar el reflejo de daño. Así que al final he tenido que meter Hugo. Por eso la compo supongo que ha sido un poquito peor. Más allá de eso, claro, Harima ha hecho bastante poco. Que me hubiese gustado comparar el daño con el Thor de Harima. Pero bueno, 250-500 es lo que estaba pegando antes Thor sin Blessing. Ahora con Blessing podéis ver que más o menos ha pegado lo mismo. Porque aquí entiendo que de inicio hasta que cargue la Blessing... Ay, no me gusta este reproductor. Yo tenía antes de formatear el PC otro. Y este ahora, pues no sé cómo va. Pues nada. A volver a verlo. A ver, más o menos. Aquí lo tenemos. Vale, 250-618-358. También esta cabeza que se ha salido de inicio me ha mitigado muchísimo daño. Fijaos que incluso, curiosamente, hasta sin bendición a priori está pegando menos. Supongo que es porque no ha saltado rompeyelmos. Pero bueno, sí que yo he estado haciendo un montón de pruebas. Y sí que con la bendición luego me da la sensación que pegaba un montonazo más. Pero bueno, por aquí podéis ver un poquito esto. Ya os digo, me ha costado mucho arrancar. Entiendo un poco que por el tema de Harima. Aquí Harima no ha provocado. Así que me ha tocado volver a empezar. Vamos a ver si ahora Thor salta rompeyelmos y vemos un poquito más el daño. Porque sí que os digo que yo he visto números un poco más grandes de inicio. Mira, aquí de hecho más o menos lo mismo. 220-600. Al final le pones a Blessing y es peor. Bueno, así más o menos el run. Pues bueno, un detalle que sí que os quería enseñar. Sobre todo es este momento. Mira lo que he clavado. En el que Thor ha metido 1-2. Teniendo aumentar ataque, aumentar daño crítico. Estando todas las cabezas muertas. Todas con bajar defensa. Este ha sido el mejor escenario que he encontrado. Y no tenemos debilitar. Solamente tenemos debilitar en esta. Y esto es lo que hemos conseguido pegar. Con 1-2. Que son 3 millones en la última. 1.100.000 en la primera imagino. Y claro, por eso os digo. También es que saltes rompeyelmos o no. Puede marcar mucha diferencia en el daño. Entonces no sé. Quizá con el martillo 6 sí que pueda ser muy interesante. Pero ya sabéis que al final. Si Plarium nos regala la bendición. Nos regala. Comillas. Porque será en un camino alguna cosa. Nos dará a 5. Y ya comprará a 6. Luego muy caro. Pero fijaros en este momento. Que es bastante loco. Lo que ha hecho aquí. Lo que ha hecho aquí. Porque ahora está el daño en 121 millones. Y ahora salta la pasiva también. Y ha vuelto a pegar. Pues otro millón más o menos. O sea, ha pegado todas muertas. 13 millones. O sea, la verdad que es bastante, bastante loco. Este es el mejor escenario. Y ya os digo. Me ha costado mucho hacer esta cosa. Harima normalmente aquí suele pegar 3 millones. 2 millones y pico. 3 millones. Depende si se trata de rompeyelmos. Y yo. No sé. Yo estaba diciendo. A mí me han nerfeado la cuenta. O no sé qué pasa. Han cambiado la hidra. Y era por la polimorfia de los. De las narices. Así que bueno. Por aquí podéis ver. Ha habido otro momento. Que estaba por aquí más o menos. Que ha sido cuando se ha vuelto loco con el básico. También me ha parecido interesante. Mira por aquí ya que ha cargado la pasiva de la bendición. Pues podéis ver un poco con lo que viene siendo todas cabezas muertas. Lo que puede hacer. Lo que puede hacer más o menos el Thor. A ver si lo conseguimos parar más o menos. Aquí un básico. Que el básico pues pega 100. Hombre. Esta cabeza me ha salido mucho. Y la verdad que esta cabeza al final te mitica muchísimo muchísimo daño. Bastante molesta en ese sentido. Bueno eso que hay ¿no? Las cabezas que salen. Esa cabeza ahora que la matamos. Y aquí sin tener bajar defensa. Y con la cabezona está mitigando. Y aquí por ejemplo. Sudo 1 a 2. Pues a las vivas está pegando 700. 600. 592. Estando esta que mitica bastante el daño en área. O sea. Es bastante daño la verdad. Es bastante daño. Lo que no sé es como al final del run hemos sacado tan poco daño. Imagino que es porque yo no tengo ningún campeón realmente que esté OP. Y por la coneada que me he marcado de Harima. Me ha costado mucho matar las cabezas. Yo digo que yo cuando juego la Hydra. Entre el caballo y todo. Suelo matar las cabezas. Súper fácil. Entonces entre Michinaki y la Mikkei está haciendo la carga. De ahí rascan muchos daños en las cabezas muertas. Me ha ido costando bastante todas estas cosas. Y supongo que por eso. Pues al final no parece que el rune haya sido tan bueno. Por así decirlo. Por aquí creo que ha pegado un básico. La verdad es que no he tenido mucha suerte con los básicos. No es una probabilidad tan alta. Pero por aquí creo. Por el minuto 10 más o menos. Ha pegado un básico. Y ha hecho como 3 o 4 millones. Porque le ha saltado el golpe adicional un montón de veces. Y claro. Lo bueno es que si te pasa eso. Por eso digo. Creo que aquí está. Creo que es este. Mira. 600 a las muertas con bajar defensa. 500. 600. 500. Y hay otros dos números ahí que no salen. Pero claro. Aquí ha pegado 5 millones ahora con la pasiva. 7 millones solamente con un básico. Porque le ha saltado muchos golpes. Entre eso y el maleficio y la pasiva. O sea. Al final es bastante daño. Sí que verdad. Y creo que le estoy un poco infrabadorando. Bueno. Se me ha huipedado el try. Por aquí se ha ido un poco. Todavía faltaban turnitos. Hemos sacado 890 millones. Y aquí se ha ido al pozo. Nos hemos muerto cuando todavía quedaron unos 300 turnos. Y esto ha sido más o menos los daños. Marius. 300 millones prácticamente. Thor 249. Y claro. Harima. Me hubiese gustado compararla. Porque lo normal yo creo que hubiese sido. Que hubiese pegado lo mismo que Thor. Más o menos. O un poco menos. Claro. La cosa es esa. Que Thor pega muchísimo. Cuando. Como tiene esa habilidad. Esa capacidad. De entre la pasiva hacer daño extra. Y el A2. Que al último que pega. Está haciendo el 100% de daño. Claro. Si eso lo potencias con las cabezas muertas. Que es un x3 de daño. Sube muchísimo. Muchísimo. Ya os digo. He visto compañeros en el test server. Que han sacado números parecidos. Pero claro. Ya con compos. Con los típicos campeones. Ya que ganan mucho. Bronco. Bueno. Os hago spoiler. Pero si queréis ver el vídeo. Había pasado una foto. Con un billón casi. Igual. Pero claro. Ya tenían Sulfurión. Teos. Negmo. Cris. Entonces no sé. Si encuentras la facilidad. De cargarte las cabezas muy pronto. Yo creo que sí que puede destacar mucho. Mi case ya ha echado mucho en falta. Por hacer más daño. Pero es que no sé. Muy bien. Cómo meter. Me ha costado mucho. Digo. Supongo que. Ha sido por esto. Si eso. Luego en el stream. Probaré un poco más. Si os queréis pasar. Después de subir el vídeo. Pues estaré en directo. Como siempre. Y haré alguna prueba más. ¿Vale? Pero bueno. Esto es en principio. La Hydra. Claro. No sé qué pensar. Porque. Le pasa un poco lo mismo. Que a la fusión anterior. Es un campeón. Que está bien. Entra en el top. De los daños. Yo diría. Que está bastante bien. No es. No está a altura de míticos. Diría. De los más rotos. Tipo Toshiro. La orca esta. Gargol. Lo que puede ser. No sé. Michinaki. Me hubiese gustado meter en el mismo equipo. Pero. Te tendría que haber jugado el try full manual. Y te tendría que haber cambiado cosas. Porque son al final. Los campeones que más suelen pegar. ¿No? Cualquier campeón al final. Que tenga bendición 6 con el martillo. Hace muchísimo daño. Entonces con esto. Cuando me he dado cuenta de Harima. He dicho. Pues no sé. No sé qué pensar. Así que. Por ejemplo. Cuando ha tirado una 2. Ha pegado 13 millones. Que ha saltado a pasiva. Eso es una barbaridad. También. También porque salta mucho daño de maleficio. Y he dicho. Pues no sé qué pensar. Es bueno. No es bueno. Ha pegado mucho. No ha pegado mucho. Y mi sorpresa ha sido. Cuando he venido aquí. Y he dicho. Vamos a probarlo las mazmorras. Y me he quedado con la boca abierta. No sé. Explota a los bichos. Yo. Yo me he quedado bastante loco. O sea. Dragón 10. Tira una 3. Luego tira una 2. Saltada a pasiva. Y prácticamente está matando. O sea. Te puedes hacer asodeadas de dragón 20. O sea. El dragón 10 difícil. En 15 segundos. Literal. O sea. ¿Quién quiere vidente? Lidia. Y algo más. Si lo puedes hacer con ese. Ahora. Lo que pensaba. Es que status. No me acuerdo. Yo. Me sonaba mucho. Que status. Se soleaba esto. Con dos turnos de piedra. Le he equipado. Lo primero que he visto. He dicho. Ale. Y no se lo hace. Así que. Pero bueno. La idea no era esta. ¿No? La idea era ver un poco. Lo de Thor. No sé que está. Necesitará. Estaltus. O si es un tema más de blessing. Para mitigar. O que necesitarás equipar. Ya un poco más con cariño. Le he puesto lo primero que he visto. La verdad. Lo primero que no tenía velocidad. Y he dicho. Bueno. Se lo hará. ¿No? Pues no. Pues no. No se lo ha hecho. Ahora. Si que me ha sorprendido mucho. Lo de Thor. Vamos a probar una cosa. Porque. De hecho. Esta es la bendición. Que debería ser. Muy buena. Para la Hydra. Pero. Yo diría que el martillo. Hombre. El martillo suyo es al 6. ¿Vale? Pero claro. Ya con. Ignorar 35. En lo que viene siendo. Del set. Más el martillo 5. Que. Si fuese 6. Sería una locura. Luego. Que salte. A rompe yelmos o no. Yo creo que si salte a rompe yelmos. Debería matar todo. Prácticamente. ¿No? Con los dos golpes. Bueno. Más o menos lo mismo. ¿No? Al final. Con el bajar velocidad. Termina. Termina bajando. A que luego salta la pasiva. Más o menos. Esto es muy raro. El muñeco. Hay veces que no tira a 3. Me he fijado antes en la Hydra. Fijaros que ha hecho. Ha hecho a 3. A 2. Ahora hace. La pasiva. Vale. No. Pero antes no ha hecho básicos. Estoy yo flipando. Mira. Pues el problema de mataros tan rápido. Es que al final. No cuadran luego las habilidades. Mejor que pego un básico en la otra. Pero bueno. La verdad que el daño está. Está bastante bien. Lo que viene siendo así. No sé si probarlo un poco en la arena. Podemos darle. Aunque es lo que os digo. La arena de T-Server es que hay de todo. Aquí lo que os digo siempre. Si queréis jugar a arenas clásicas. O life arena a un nivel medianamente alto competitivo. Pues es que es bastante más complicado. Porque van a salir otros equipos. A ver. La pregunta es. Aquí yo que tengo equipado. Pues la Austria y de esta. Va un poco así. Feucha de la Hydra. Pero bueno. Vamos a hacernos. Una idea. A ver si llegamos a jugar. A ver. El daño será bueno. El daño en la arena. Entiendo que será bueno. Aunque bueno. Le acabamos de poner el martillo. Que el martillo en la arena. No sirve para nada. Prácticamente es bastante malo. Pero es. Este es el problema del muñeco. Que te haces una arena. Y entre que te encuentras todos con. Con. Te encuentras todos con piedra. Te encuentras todos. Que te van a controlar. Claro. ¿Qué haces? Por eso no. No le veo. No es un campeón. Que le vea para arena. O sea. Al final. Bueno. El Narset no estará equipado. Yo iba a decir. Al final el Narset tira dos. Y el Necred. Pues da igual. Pero el Narset se ha quitado tres mid. Porque el pobre. Pues está. Así me equipa. Lo dicho. No sé ni. Ni que. Ni que tiene cosas aquí. Nada. Pero en la arena es muy difícil. No se acarga. Además que. Bueno. No hace falta tirar el A3. Ahí sale el Narset. Porque. Total. Tirar el A3. Tampoco cambia nada. Básicamente. Porque ya el Narset. El Narset subataque. El Narset. El Narset acabo de equipar. Para la Hydra. Y también pues irá. Feucha. 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 A ver si. Llegamos a tirar. Aunque sea una. Nada. Nanay. 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 Que no me dejan. No se puede. No se puede. No se puede. Bueno. Pues he probado un poco también antes. Por aquí. Por curiosidad. Algún piso así alto de. De esto. Con el esqueleto. Porque si no. Me iniciaban. Y aquí también pegaba bastante. Lo que viene siendo Thor. Si es que me dejan jugar. A este paso. Fijaros. Con el. Lo que no voy a probar. Es el martillo. Pero con el martillo. De una 3. Prácticamente. Se lo. Les ha quitado mitad de vida. Si llegamos a la tía 2. Limpia de 2. De 2 golpes. O sea. Que está bastante bien. Para hacer. La difícil. Los últimos niveles. En parte. Lo que os digo. Porque. Como el muñeco. Se sube ataque. Y se sube daño crítico. Pues entiendo. Que es un poco ahí. Donde. Donde cambia la cosa. ¿No? Ahora. Lo que yo estaba diciendo. Es. Yo hace mucho. Que no comparo campeones. No sé si. La verdad. Es que va bastante bien equipado. No nos vamos a engañar. La pregunta es. ¿Puede hacer lo mismo. Un mono. Por ejemplo. O sea. Si al mono. Le pongo. El mismo set. Que le he puesto a Thor. 90 de crítico. Vale. El problema de esto. Es que este mono. Pues lo dicho. Como llevan. Sin actualizar. No da cuenta. Un montón de tiempo. Hay que poner de aquí. Aunque sea. Esto daño crítico. Por lo menos. Y para cuadrar el crítico. Si que hay que poner uno. De matador. Que tenía uno por aquí. A ver. También es verdad. Que el mono. Tiene una capacidad. De hacer daño. Claro. ¿Qué es lo que pasa con el mono? Que no se subataque. Entonces. Si le metemos. A él solo. Por ejemplo. Puede limpiar todo. De un a dos. De un a tres. O tendríamos que meter. Un aumentar ataque. Claro. 153. A ver. Si tiramos a tres. 60. Es que. Es que pega mucho. ¿No? O sea. Con el mismo set. Fijaros. Lo que pega el mono. Claro. Tendríamos ya también. Si nos ponemos un poquito. Exquisitos. Pues tendríamos que cambiar esto. ¿No? Y así queremos hacer un poco. El mismo ejemplo. Porque más o menos. Stats. Son los mismos. Maestrías. Bueno. Es puesto lo importante. Que es el rompelletmos. Y esto ahora. Pasamos de pegar. 150. A 250. 150. Que sí. Es casi el doble. Pero es que el maldito Thor. Se los cargaba de dos habilidades. Vamos a ver qué pasa. Si ponemos. Si ponemos a la Eustrid. Y que nos suba ataque. Que tendría que haber puesto Mikates. Que también sube daño crítico. Que sería el equivalente de. De esto. Aquí ya es 331. Pero lo mismo. O sea. Parece como que pega demasiado. El Thor. No sé. Lo que pasa es que es eso. En la Hydra. Como que me ha decepcionado un poco. Esperaba más. La verdad. Creo que ha sido culpa mía. Por lo que digo. Por el tema de la Harima. Y porque la compa. Al final me ha tocado meter Hugo. Creo que con campeones muy top. Sí que se podría aprovechar un poco más. No sé si hay algún otro así de PS. Que podamos comprar. Mira este. Este que nos dieron. Esta final no tenía tan malos escalados. De la anterior fusión. Lo que sí que no sé. Si aquí voy a tener. Si aquí voy a tener. Uno de matador. Eso ya sí que tengo yo. Mis dudas. En el mono sí que sé. Que tengo uno. Pero bueno. Aquí habrá que meter esto. Aunque sea para cuadrarlo. Iba a probar Carnage. Lo que pasa es que. Lo dicho. Como no nos actualizan esto. Pues tiene blessing 3. Y perder tanto crítico. Me duele. Me duele. Me duele. Vamos a ver este por curiosidad. A ver este que tal tira. A ver. Ponemos la Eustrice. Aunque sea. Para que se suba ataque. Porque este tenía. La capacidad de hacer más daño. Ya no me acuerdo. Con que era. Por cada maleficio. Lo que pasa es que. Tendría que tirar. Antes de atacar. Aplica el maleficio. Este también pega. Este al final. Este también pegaba. No tenía más los escalados. Este al final. Más o menos. Como Thor. Lo que pasa es que aquí. Thor tiraría la pasiva. Y nos mataría. Claro. Lo bueno de Thor. Es que. No depende de Eustrice. Para subirse ataque. Y también se subiría. Daño crítico. Pero bueno. Entonces. El pobre mono. Es al que no le llega. Al que no le llega el daño. Y fijaros que es curioso. Porque con el martillo. Y con la habilidad. Ignora 100% seguro. De hecho. Le hemos puesto Rampellismos. Y tampoco haría falta. No sé si podríamos probar. Podemos probar con Georgie. Que quizás también de los más locos. De los personajes más locos que pueden sacar daño. Pero claro. Lo mismo. Georgie es una auténtica lotería. Aquí lo mismo. Vamos a ver si tenemos algún matador. Porque no me da cuenta yo. Cuando he guardado el set. Que era completamente dependiente del matador. Pero bueno. Pero hemos bastante ataque. Bueno. Tiene lo mismo que Thor. 7500. 360. Tiene los mismos stats que Thor. Ahora la bendición. Pues. Lo podemos poner el martillo. Lo que pasa es que. Al 4 es bastante peor. Al 4 sí que cambia. Bastante la cosa. También estamos perdiendo la aura. ¿No? Porque con Thor. Sí que teníamos. Su propia aura. A ver. No vamos a meter el debilitar. Y Georgie con el A2. Pues imagino que. Aquí habrá saltado la pasiva. Aquí también. Ignora 100% de la defensa. Y a quien no. Pues. Pues nada. No sé. ¿Qué pensáis? Parece que pega muchísimo Thor. ¿No? Comparando con Georgie. Comparando. Hombre. También el tema de Abdecin. Aunque. Si salta la. Mira si. 269. Aquí. Que habrá saltado la pasiva. Aquí. En estos dos. Habrá saltado la pasiva. En esa habrá saltado el rompeyesmos. Y aquí no saltó nada. Bueno. No sé. Ahora me he quedado con ganas. De probarlo un poco más. En la hidra. Porque. Sí que parece que tiene. Potencial. Pero bueno. Ya sabéis. De todas maneras. Gente. Esto es lo de siempre. Esto es lo de siempre. Para jugar la hidra. Como yo he jugado esta compo. Es bastante complicado. Entonces. Claro. Nuestro creador. De contenido favorito. Le leía en el discord. De creadores. Que dijo. Que él había decepcionado mucho Thor. Porque hasta caparazón. Pegaba más. Que él en pesadilla. Decía que caparazón. Era mejor. Entonces. Claro. Bueno. Si vives anclado en el juego. Hace dos años. Y no jugáis. No sé si será vuestro caso. O que todavía estéis en una cuenta. Bastante de early. Mid game. Late game. Bueno. Late game incluso. Pero la hidra. En cuando te subes. Esto. Y esto. Sobre todo. Estas dos. Vale. No necesitan tampoco mucho más. Pero en el momento que te subes. El ignorar defensa. El daño crítico. A la que llevas algún martillo. 6. A la que llevas alguna ignición. 4. 5. Ya se suele notar bastante. A la que llevas alguna crueldad. Que también terminas de bajar un poco defensa. O sea. Es un juego nuevo. A la que empiezas a equipar campeones. Medianamente bien. Ya no te digo tan bien. A lo mejor como llevo yo al Thor. Pero a la que empiezas a tener algún campeón. Que pegue. Que peguecido. Marius. Acrycia. O Thorion. Que te ayude un poco a limpiar las cabezas. Vale. Si mantienes bien a las cabezas muertas. Y las limpias rápido. Luego el problema es que los personajes que pegan por más HP como esos. Su daño está limitado. Al 10% de la vida máxima del enemigo. Entonces claro. Cuando las cabezas están muertas. No aprovechas el por 3. Porque ese daño está limitado. ¿Entendéis? Entonces claro. Thor habéis visto que por ejemplo pegaba. Ha pegado 13 millones. Una vez que ha pillado las 4 muertas. Claro. A Acrycia. O el caballo. Si hace eso. Solamente puede pegar el 10% de la vida máxima. Entonces los personajes que pegan por más HP. Son muy buenos. Cuando estás empezando. Bueno. Empezando tampoco. Pero cuando tu cuenta ya tiene unos meses. Y cuando empiezas a hacer la Hydra. Te ayuda muchísimo. Porque con poquitos ítems. Poquita cosa. Llegan muy fácil al daño. La cosa es que cuando tú vas mejorando. Y esa cosa. Cuando subes el salón del Ignore Defensa. Vas teniendo Blessings. Y vas equipando un poquito a dos campeones. Pues bueno. Al menos sería con estos stats. Que vas haciendo sin tranos. O pones algún letal o salvaje. Que vas sacando. Pues terminas haciendo bastante daño. Fijaos que es curioso. Porque yo siempre. No quiero entrar mucho al tema. Pero yo siempre comparto la opinión. De que al final del juego. Valga la. Valga la redundancia. Pero está para jugarlo. Pero es que hay tantos creadores. Sobre todo los hispanohablantes. No sé. Que le tienden tir y a jugar al juego. Y intentar sacar beneficio. Fijaos. Al final esto. Ni siquiera es de. O sea. Como el equipado. Ni siquiera es de. De que haya que farmear muchísimo en el juego. Y que haya que haberle metido mucho dinero. O mucha energía. De hecho. Ni siquiera en este server tenemos. Y no he podido cambiar esto. Que me gustaría que hubiese sido de ataque. O sea. Todo esto me lo ha dado Sintranos. A base de. Yo jugar constante. O sea. Yo mi cuenta. Bastante. O sea. Para lo que llevo jugando. No es nada del otro mundo. En tema de campeones. Yo me he hecho todo el piso de Sintranos siempre. Y ha habido algunos que me los he tenido que hacer con raros. Y es a base de ítems. Y a base de persistir. De insistir. 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 Y ser. Intentar dar de caña al juego. Pues al final. Yo que sé. Pues te van saliendo estos ítems. Que al final. Es gratis del juego. No tienes ni siquiera que farmear. Los te da el juego. Fijaros. No tiene. No tiene tampoco mucho misterio. Y con esto. Pues ya habéis visto lo que puedes hacer con los campeones en la Hydra. Al final es triste. Porque si tu objetivo es simplemente. Pues. Llevar caparazón. Y hacer lo mínimo. Pues efectivamente. Thor es un mal campeón. Y lo va a hacer casi todos los campeones del juego. Porque si no equipa bien. Ni te subes el sadón. Ni etc. Etcétera. Puede directamente jugar por más HP. Ad mínimos. Y no te complique la vida. Ahora. Si queréis trijardear el juego y tal. Yo le daré más cañita a Thor. A ver si le cambio de abel sin a Harima. Y pruebo alguna cosa más. Porque la verdad es que tiene buena pinta. La cosa es esa. Que con campeones a lo mejor más fuertes. Más OPs. Y que pudiesen mantener a las cabezas muertas. Más fácil. Sí que tiene pinta de que puede tener buen potencial Thor. Y nada más. Muchachos. De todas maneras. Lo de siempre. Es un campeón que full PvE. A mí que me gustan mucho los campeones de lo que viene siendo Arena. Yo no le veo ningún tipo de salida. Tristemente. Luego. En daño. Para terminar un poquito así. En resumen. En daño creo que está bastante bien. Y esto que puede ser bastante interesante. Si todavía tenéis una cuenta. A lo mejor un poco más mid game. Que está avanzando. Yo creo que a mí por ejemplo. Mi free to play. Que tiene casi dos meses. Me puede venir bastante bien. Por el control. Que me pueda aportar a aturdir. Ahora. Yo creo que entre Freya. Si tengo que abrir todos mis fragmentos. Que yo guardando un mes. Entre Freya y Thor. Una cuenta de ese estilo. Me va a ayudar más Freya. Porque no tengo ningún support. Y tengo 10 campeones contados. Así que bueno. Veré que hago. Luego probaré un poquito más. Y nada más. Espero que os sirva un poquito. Para ver el tema de Thor. Y nada más gentecilla. Nos vemos. Hasta luego.